¿Qué es el fin de semana que culmina el año? Estamos en el fin de semana que culmina el año y hay mucha gente que lo único que está esperando es el brindis, los fuegos artificiales y el desearse, obviamente, un feliz año, lo cual es fantástico. Pero no hay tiempo muerto de ahí a esa celebración. Y hay muchas costumbres que existen y que podemos ir creando de enriquecer este fin de semana. Por ejemplo, en México estaba la costumbre o está la costumbre que las familias van a la iglesia juntas y dan gracias por el año que han vivido. Hacen ir un caminar de su casa a un templo, etc. Yo creo que tú puedes hacer eso también. De hecho, este es un fin de semana en que está consagrado la familia. Pero ¿por qué no salir a caminar tranquilo o en grupo y un poco ir a través de eso como asimilando lo que ha significado el año para prepararse a lo que viene? Hacer una buena caminata de 20 años en un lugar bonito. Por ejemplo, ¿por qué no ir a un santuario o una iglesia? Pero a veces sencillamente salir a caminar y darse un tiempo tranquilo y no concentrar todo en lo que significa la celebración obvia de el fin del año con fiesta y en fin, etc. Regálate una muy buena caminata del fin del año y que te acompañe esa caminata el Señor y la Virgen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.